La caja de los besos Un padre se había puesto furioso cuando su hija de cuatro años gastó todo un rollo de papel higiénico para envolver la cajita que iba a poner bajo el árbol de navidad. Estaban muy escasos de dinero y ese despilfarro le pareció toda una desconsideración. A pesar del regaño, al día siguiente, la niña le entregó con sus manitas la cajita a su papá. Esto es para ti, papi. El padre se sintió avergonzado de su enojo anterior, pero le volvió la ira cuando vio que la caja estaba vacía. Se supone que si uno va a regalar algo, no entrega una caja vacía, le dijo a gritos su padre. Gastaste todo el papel para nada, para entregar una caja vacía. Pero no está vacía, papi. Le dijo la niña casi llorando. Durante todo el día de ayer, la estuve llenando con besitos para ti. Del mismo modo, Dios nos llena de regalos amorosos, que a veces no los vemos, pero están ahí. Solo hay que aprender a sentirlos. Soy fe de Dios. Jesús, Dios. ¡Gracias! Amén.